Exactamente a las 10 y 49 de la noche vamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. 8, 4, 5, 8, número de la serie 111 es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por mil millones de pesos, 84, 58, de la serie 111. Fue despachado a la ciudad de Nerva y siendo exactamente las 10 y 49 de la noche invitamos a la gerente de la Lotería del Mila, la doctora Ivana Alejandra Quijano Barragán, a que nos haga lectura oficial del Soteo Cuarín. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal!